La exitosa serie española Élite presentó un avance de lo que se viene en su cuarta temporada. El misterio y el suspenso que se manejaron en las primeras temporadas enamoraron a la audiencia y el regreso de los personajes a Las Encinas tiene ansiosos a los fanáticos de esta producción. En el adelanto aparece una fiesta que nunca para, además de amores y desamores que han permanecido desde el inicio de la historia. Al parecer se viene otra tragedia para el prestigioso colegio Las Encinas. Estas son las imágenes. Encantada. Es hijo de realeza franco-española. Que te vayas poniendo el casco, la guichacha, porque la hostia que te vas a pegar va a ser finita, tía. ¿Ey? ¿Con qué fantasias tú? ¿Que por qué sonríes? Nadia. ¿Quién era esa chica? Siempre me salvo con la mía. Déjate de miedos a mí. Lo último que quiero es hacerte daño. ¡No dejes de mentir, Samuel! Esto sí que es propasarse. ¡No dejes de mentir, Samuel! Te revo, Samuel! ¡No dejes de mentir, Samuel! ¡No dejes de mentir! Gracias por ver el video.